Mi nombre es Oriana Hermoso, tengo 14 años de edad y bueno, yo creo que debería entrar en el casting porque tengo la capacidad y el talento para estar aquí y sería una gran oportunidad entrar con ustedes y tener el apoyo de todos, gracias. Votan por mí, votan por ti.